Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy el Pugamer, hoy traemos batalla espectacular por parte de estos japoneses aquí en el Fighters, Fenichi contra Osakana. Sabemos que siempre que está Fenichi en el canal nos va a regalar espectáculos súper, súper asegurados, así que yo te invito a que te quedes a ver este FT3 y que lo disfrutes, que si eres Mengo, Ultra Instinto o Gotenks o Jiki, quédate a ver estos combos que nos regala Fenichi, mira, empezando aplica Happy Birthday. Pobre Baby, nada más salió a asomarse y ya le están partiendo su mandarina, ¡oh, level 1! Se viene el level 1 del Kukun y termina con los fantasmitos del Gotenks, ¡ay, ya madrazo! Mira toda la vida que le bajó ese Jiren, no pudo hacer nada, no se murió, el Baby no confirmó el Happy Birthday, pero mira, un cachito le dejó este caliente, este caliente, este combate se está yendo muy rápido, muy caliente. Fenichi no se anda tentando el corazón, eso es lo que me gusta de este Pro Player. Ve al oponente, lo respeta, pero no le tiene miedo, le deja caer toda la habilidad que tiene y aquí lo está demostrando, ya solamente le queda el Goku Ultra Instinto, el Goku Canoso al oponente y no han pasado ni 40 segundos señores, ¡40 segundos! ¡Esta es la emoción, esto así se vive la intensidad en Japón! Quiere responder Osakana con algo ahí de Sparking, ¡pero qué buen 2H le mete! Viene el Lori Jump con ese, con ese chanequillo, con el Gotenks, los trompos locos, los girolocos, no sabe qué hacer Osakana, que buen cross para abrirlo, quiere de perdido, llevarse el personaje de la honra, tiene 7 barras, hace Vanish, ¡hijo de guacho nieto! Se le dropea al final, mira, ¡ay! Ahora lo abre con ese 6N, gracias a los Sparking, le da tiempo suficiente para poder continuar el combo, Fenichi está sufriendo, se zafa, ¡uy! Ya lo pescó, ya lo pescó, ese Goku ya está apunado, no lo va a soltar, se viene, asistencia, sigue el combo, como lo extiende, perdónenme, se me va la voz, ¡y level 1 para terminarlo! 1 a 0 a favor de Fenichi, se viene el siguiente combate, ¿cómo va a responder Osakana? No le dio chance ni de respirar en el primer combate, ¡uy! Ahora sí ya, ya se puso un poco más serio, un poco más tranquilo, con algo más de serenidad, y dice, vamos a darle tranquilo, es mi turno, y ya le bajó más de media barra a ese Goku, pero responde Fenichi con ese Dragon Rush, ¡ah! Muy bien, el cambio para que se vaya a recuperar bastante vida azul, y se viene el Gotenks a hacer el desmadre, vamos a ver si logra, si rompe la defensa, pero no confirma la confirmación, no confirma el combo, la continuación del combo, y lo aprovecha muy bien Osakana con ese Jiren, le mete el level 1, se viene Baby, vamos a ver si nos da esos combitos sabrosos, pero lo abre muy bien con ese 2L, Fenichi, se vienen los trompos locos, y no lo va, no lo va a soltar, se viene el level 1, pero para meter presión, ese característico movimiento que nos aplica Fenichi para meter presión y romper defensas, y lo ha conseguido, se viene ese Baby, va a morir, tiene que morir, tiene los 3 levels, level 1, perdón, perdón, como que traigo atorado en la garganta, le va a quedar un pixel, si, le queda un pixel, lo puede rescatar Osakana, o no, ya ven todas las asistencias, y si, se murió, se viene Jiren, el fuerte Jiren, contra GTI, madre mía, quieres aprenderle a GTI, ponte a ver estas batallas de Fenichi, Fenichi nos regala siempre combos bien sabrosos, mira nada más, activo Sparking, no necesito decirlo, ese Jiren está unado, está muerto, solamente nos queda apreciar la vejeza de este combo, asistencia, trago 2 y 6 barras, adiós, level 1 y level 2 de Goku, para que por favor termines el combo bien, y se vienen los fantasmitos para rematarlo, adiós Jiren, ay, 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 Fenichi, Fenichi, gracias por estos combos, un besoño, un abrazote, donde sea que te encuentres, gracias a ti, muchos jugadores aquí mexicanos, y de todo Latinoamérica, se ponen a deleitar sus combitos, level 1 para meter presión, si, ya la tiene bien calada, esa, esa mañita, ese truco, oh, lo prende, fíjate el daño que tiene, fíjate la vida, perdón, tiene ya, va por la tercera, ya, ya se va a morir, se va a morir, level 1, lo va a reventar con todo, le va a romper el orto, ahí se viene el chanekiru, chiqui, para terminarlo, vieron, vieron toda la vida que tenía, Fenichi dice, yo tengo combos desde 1 hasta 100%, cual quieres, y le dejó caer ese combito de más de 80% de vida, siguiente combate, se está yendo muy rápido, pero Osakana tiene que despertar, también tiene muy buen nivel, pero Fenichi ahorita se lo está opacando, uy, le aplica el grab, muy bien, con ese jiren, sigue la presión, ay, 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 otra vez Sparkin, hijo, le quiso adivinar con el grab, pero no cayó Fenichi, muy bien, ya, ya, Osakana está despertando, como que estaba dormidito, dijo, a ver, a ver Fenichi, reviéntame, quiero ver tus habilidades, es mi turno, empieza con el, ay, 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 se da ni cambio, no, qué manera de romperle ese level, con la asistencia de Baby, de Super Baby 2, ay, mira, Wake Up contra Grav, le gana el grab level 1, y se viene el change, adiós, primera vez, en este combate, que vemos que Fenichi pierde un personaje, Baby contra GT, todo el clásico, qué bonita animación del Shoryu, bueno, del level 3 del Baby, a ver si nos lo regala Osakana, a ver si le da oportunidad a Fenichi, se levanta con el GT, y empiezan los comitos, el BNB, un poquito más extendido, bonito, lo deja en la esquina, lo está preparando, pero se levanta muy bien, Osakana, como el Baby, ay, 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 le dice, ahí te va mi bastoncito, váyase otra vez a la esquina, quiere responder, Osakana, uh, lo pesca con ese 5L, tiene 5 barras, mira qué manera de meter combito, no dropees, por piedad, no dropees, Osakana confirma, level 1, y se viene el change del ultra instinto, váy, váy, como que ya despertó Osakana, 7 barras para Fenichi, tiene full HP ese Goten, tiene los 3 personajes, Osakana, veremos un comeback, no sabemos con qué nos va a salir Fenichi, uh, le pone un stat de quieto, pobre Goten, se está recibiendo mucho daño, tiene todavía las asistencias, las va a aplicar, Dragon Ross y level, sí, le mete el level 3, se viene Baby en acción, ya le bajó más de media barra de vida, ya no tiene Sparking, pobre Fenichi, uh, y se come el Dragon Ross, será suficiente, se va a aventar combito de más de media barra de vida, sí o sí, Osakana va a terminar esto, tiene las 3 barras, level 1, y, level 1 de Alcocoon, y adiós, Osakana se puso las pilas, pone esto 2 a 1, se viene muy interesante, ay, 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 ya le agarró la maña a Fenichi, dijo, ya sé cómo puedas, esta vez me voy a preparar un poco más, pero Fenichi dice, ni más palomas, venga para acá, que te voy a reventar, empieza ese Goku, pam, 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 para abajo, quedes en la esquina, uy, qué buen overhead, no sé qué quiso hacer, Osakana, pero lo revienta Fenichi, ya no lo va a soltar, ya no lo va a soltar, tiene las 3 barras, va por la cuarta, madre mía, de Dios, adiós, le va a dejar las 4 barras, si lo quiere matar, porque ese cambio, le va a dejar un Pixel, él lo sabe, y le mete sin piedad, el level 1 del Gotenks, madre mía, a 30 segundos, y se fue el Jiren, viene Baby, Gotenks contra Baby, mete asistencia, mete Scams, cruza, uy, 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 se viene Lordy Jump, con ese 2H, madre mía, casi media barra, uy, lo vuelve a pescar, ese Baby, avísenle, avísenle, que ya se murió, que para qué viene, si ya está afunado, Paul, mira, ese Gotenks, empezó bien calientísimo, Fenichi no se está tocando, el corazón ya le mató 2, se viene Ultra Instinto, quiere brincar, le pega el GT, y Gotenks dice, pues es mi turno, empieza a aprovechar, lo va a dejar preparado, le va a obligar a meter Sparky, si quiere sacarse de esa presión, Wake Up Sparky muy bien, y sigue la cumbia del Gotenks, doble Banish para ganar, uy, vaya, no confirma, el Wake Up, y se viene, le mete castigo con ese 2H, está sufriendo Gotenks, hijo, hijo, level 3, sí, mira, madre mía, todo el daño que le hizo al Gotenks, si no me fallan los calcitos, no se muere, no se muere, le va a dejar pixeleado, pero le bajó más de 80% de vida, ay, Dios mío, cómo se va a salir Fenichi de esto, uy, 2H, empiezan los trompos, los combos locos de ese Gotenks, échale agua, porque está calientísimo, se va a quemar, mira, nada más, lo va a reventar, le dice Fenichi, toma, toma, por no matarme, le mete el level 3, y va a ser todo, qué manera de combiar por parte de Fenichi, y KO, confirma este FT3, ay, disculpen, amigos, pero bueno, pues hasta aquí el video se lo lleva Fenichi, impresionantes esos combos, yo soy el Pug Gamer, te mando un fuerte abrazo, y si te gustó, puedes dejar tu like, y suscribirte, nos vemos en el próximo video, adiós.